El centro de la Vía Láctea es un lugar de intensa radiación, gravedad y misterio. Allí donde las fuerzas de la naturaleza son llevadas al límite. Pero, ¿qué pasaría si nuestro planeta se hallara en este teatro cósmico? Es decir, ¿qué pasaría si la Tierra se encontrara allí y de algún modo se las hubiera arreglado para sobrevivir? Emprendamos un viaje al corazón de nuestra galaxia y averigüémoslo. Imagínate esto. Estás flotando en el espacio rodeado de miles y miles de millones de estrellas. De repente, ves a lo lejos una masa brillante y arremolinada de gas y polvo. Se trata de la Vía Láctea, nuestro hogar en la inmensidad del universo. Se calcula que nuestra galaxia contiene más de 100.000 millones de estrellas y tiene unos 100.000 años luz de diámetro. En otras palabras, si viajáramos a la velocidad de la luz, tardaríamos 100.000 años en cruzar la Vía Láctea de un extremo al otro. Son un par de billones de kilómetros. Y no es solo una colección de estrellas y de gas. Es un sistema dinámico en evolución. De hecho, la Vía Láctea se mueve por el espacio a una velocidad de unos 2 millones de kilómetros por hora. Uno de los aspectos más fascinantes de nuestra galaxia es su forma. Es una galaxia en espiral, lo que significa que parece un disco con una protuberancia central y brazos en espiral. En estos brazos es donde nacen nuevas estrellas y también donde hay una buena cantidad de polvo y gas. Nuestro sistema solar se encuentra en uno de estos brazos espirales. Y es como una pequeña mancha en el gran tapiz cósmico de la Vía Láctea. Está a unos 26.000 años luz del centro. Una distancia bastante larga, ¿verdad? El sistema solar también se mueve por la Vía Láctea orbitando alrededor del centro galáctico de tal manera que tarda unos 230 millones de años en dar una vuelta completa. Imagínatelo, desde la época de los dinosaurios solo hemos dado la cuarta parte de una vuelta. La posición del sistema solar en la galaxia afecta a nuestra vida de muchas maneras. Por ejemplo, en la cantidad de radiación y rayos cósmicos a los que estamos expuestos e incluso en la probabilidad de recibir impactos de asteroides. Además, gracias a nuestra ubicación podemos disfrutar de unas vistas increíbles del universo que nos rodea. Desde nuestra posición privilegiada en la Vía Láctea podemos ver otras galaxias, nebulosas y cúmulos estelares con un detalle impresionante. Además, formamos parte de un vecindario muy interesante con muchas estrellas cercanas con planetas. Así que somos afortunados. Pero, ¿qué pasaría si no tuviéramos tanta suerte? ¿Y si la Tierra estuviera situada en el centro de la galaxia? El centro de la Vía Láctea alberga una región del espacio llamada Protuberancia Central y está repleta de estrellas. Es como una bola de discoteca, pero en lugar de espejos brillantes está cubierta de estrellas. Solo que esta bola es realmente enorme. Tiene unos 10.000 años luz de diámetro. El centro de la Vía Láctea también alberga algunos ambientes extremos que harían temblar hasta el astronauta más valiente. Las partículas de alta energía y los campos magnéticos podrían dañar los equipos electrónicos de las naves espaciales. Los campos de radiación intensa son capaces de freír todo lo que encuentran a su paso. Así que no es precisamente un lugar amigable para la vida tal y como la conocemos. Así pues, si la Tierra estuviera situada en algún lugar cercano al centro de la Vía Láctea, sería un lugar muy diferente. Veamos, en primer lugar la radiación. Como mencionamos, en el centro de la Vía Láctea la radiación es terriblemente potente. Y en esas condiciones, la vida en nuestro planeta sería muy difícil, si no imposible. Es cierto, contamos con el campo magnético de la Tierra. Es como un escudo gigante que nos protege de la radiación. Pero, ¿podría protegernos si estuviéramos situados en el centro de la Vía Láctea? Por desgracia, la respuesta es no. Es como intentar usar un paraguas diminuto para protegerse de una gran tormenta. Así que sería una victoria fácil para la radiación del centro galáctico. Pero no todo es pesimismo. Hay algunos organismos valientes capaces de adaptarse a altos niveles de radiación. Hemos visto que la vida en la Tierra ha evolucionado para sobrevivir en cualquier lugar. Desde las profundidades del océano hasta los polos helados del planeta. Así que imaginemos qué pasaría si evolucionáramos de algún modo para sobrevivir en estas duras condiciones. Imaginemos a seres humanos con una piel dura y escamosa que los proteja de la radiación. Y plantas con estructuras únicas que les permitan prosperar en ese ambiente radioactivo. En ese caso, la radiación de todas maneras podría tener efectos espeluznantes sobre nosotros. Por ejemplo, podría dañar las moléculas de ADN y provocar mutaciones. Imagina un mundo en el que las plantas crecieran con cinco hojas en lugar de cuatro. Los animales tuvieran un pelaje de colores extraños. O las personas tuvieran ojos de colores insólitos u otros rasgos únicos. Y estos son solo algunos de los mejores ejemplos. No hablemos de los más problemáticos. Además, podría provocarnos algunos cambios metabólicos. Tal vez nuestro cuerpo podría procesar los alimentos más rápido. Lo que podría dar lugar a tasas de crecimiento más altas y tamaños más grandes. Las plantas crecerían altas y gruesas. Y los animales serían mucho más grandes de lo habitual. Hay algunos organismos en la Tierra que son capaces de emitir bioluminiscencia. Gracias a altos niveles de radiación, estos organismos brillarían mucho más que en la Tierra. Imagínate pasear por un bosque de noche y ver árboles, setas e incluso insectos brillando con una inquietante luz azul o verde. Terrorífico y a la vez sorprendente, ¿verdad? Pero pasemos al siguiente gran cambio. La gravedad. La gravedad en el centro de la Vía Láctea es increíblemente fuerte. Todo gracias a un agujero negro supermasivo que tiene unos 4 millones de veces la masa del Sol. Este agujero negro se llama Sagitario A. Y sí, ahora es nuestro vecino. ¡Ah, estupendo! Y suponiendo que no nos trague el agujero negro o que no nos aplaste esta gravedad increíblemente fuerte, en la Tierra habría muchos terremotos y erupciones volcánicas. Sagitario A es como un matón gravitacional, tirando y tirando de todo a su paso. Si sobreviviéramos a esto, habría una épica competición de surf todos los días, con un extra de emoción que consiste en arriesgar tu vida. Y olvídate de huir del planeta, ya no habría lanzamientos fáciles de cohetes, y los objetos no serían los únicos afectados por la gravedad. El tiempo fluiría de forma muy diferente para nosotros. Según la teoría de la relatividad de Einstein, el tiempo pasa más despacio en las zonas de alta gravedad. En otras palabras, los terrícolas envejeceríamos más despacio que alguien que estuviera lejos del centro de nuestra galaxia. Además, el centro de la Vía Láctea es un lugar muy concurrido. Estrellas, planetas y otros objetos celestes se mueven allí a velocidades altísimas, y sus posiciones cambian constantemente. En otras palabras, despídete de la navegación satelital. Los sistemas de GPS probablemente no serían fiables debido a las potentes fuerzas gravitatorias y a la alta radiación. Así que si te pierdes en un bosque que brilla en la oscuridad con unos animales espeluznantes, buena suerte. Pero no todo es malo. El centro también alberga nubes moleculares. Estas son las regiones del espacio donde nacen nuevas estrellas. Y la Vía Láctea suele ofrecer unas vistas asombrosas. Por ejemplo, la Nebulosa de Orión y la Nebulosa del Águila, visibles con telescopios o incluso con unos buenos prismáticos. Así pues, si la Tierra estuviera situada en el centro de la Vía Láctea, tendríamos un asiento en primera fila para asistir a algunos de los acontecimientos cósmicos más espectaculares. ¿No sería increíble? Para resumir, si estuviéramos en el centro de la galaxia, la Tierra sería un lugar muy diferente. Por supuesto, todos comprendemos que nuestro planeta no habría sobrevivido a semejante cambio, pero resulta muy interesante imaginar cómo sería nuestra vida si estuviéramos allí. Y a juzgar por lo que acabamos de comentar, no sería muy bonita. Así que atesoremos y apreciemos nuestro pequeño y tranquilo sistema solar. Estás manejando por la autopista y un tráiler de 18 ruedas se acerca rápidamente por detrás. Tienes que cambiar de carril. Miras por el retrovisor. Hay suficiente espacio. Te fijas en las palabras del espejo. Los objetos en el espejo están más cerca de lo que parecen. No es broma. Lo mismo ocurre con la Vía Láctea. Hay otra galaxia que se dirige hacia aquí. Y como el tráiler, está más cerca de lo que parece. La galaxia de Andrómeda o M31, como la etiquetó originalmente Charles Messier, en su catálogo de 110 objetos difusos en 1774, ahora se llama oficialmente NGC-122 o Nuevo Catálogo Galáctico 122. La galaxia de Andrómeda, una galaxia espiral más grande que la Vía Láctea, es tan grande y está tan cerca que se puede ver sin necesidad de un telescopio. De hecho, a simple vista parece la mitad de ancha que la Luna. Se calcula que la galaxia de Andrómeda contiene un billón de estrellas frente a las míseras 300.000 o 400.000 millones de estrellas de la Vía Láctea. Para ver a la galaxia de Andrómeda, hay que dejar que los ojos se adapten a la oscuridad. Esto puede llevar unos 10 minutos mientras las pupilas se dilatan para captar toda la luz posible. M31 se ve mejor desde finales del verano hasta el invierno, cuando el gran cuadrante de Pegaso o cuadrado de Pegaso está en lo alto. Dibuja una línea a través del gran cuadrante en diagonal hacia arriba desde la estrella de la esquina inferior y luego ve un poco más allá del cuadrante. ¡Ahí está! Pero todavía no podrás ver lo grande que es a menos que mires de reojo. Si la miras fijamente, la galaxia tenderá a desvanecerse. Para ver el tamaño de la galaxia de Andrómeda, hay que usar la visión periférica. Esta te permite ver la luz con más sensibilidad por la noche, pero sin color. Los marineros han usado la visión periférica por siglos para ver luces débiles en el océano o en la Tierra. Aristóteles la utilizó para observar el cúmulo estelar M41 en el Can Mayor, tal y como describe en su libro Meteorológico. En una fotografía telescópica, la galaxia de Andrómeda parece seis veces más ancha que la Luna, porque a simple vista solo podemos ver el centro brillante de la galaxia. Una fotografía telescópica muestra lo enormes que son los brazos espirales de M31. Y esta bestia de galaxia se dirige hacia nosotros. Estamos ante una futura colisión masiva de galaxias de, bueno, proporciones galácticas. Cuando eso ocurra, la humanidad podría tener que trasladarse a otra galaxia para habitarla. Quizá vayamos a la galaxia del Molinete en el asterismo de la Osa Mayor. ¿Cómo sabemos que la galaxia de Andrómeda se está moviendo hacia nosotros? Con una herramienta llamada espectroscopio. Después de la cámara, el espectroscopio es el accesorio más importante de un telescopio. Excepto el ojo humano. Nuestros ojos solo ven la luz. No tienes a ese gran caballo en tu ojo. Solo tienes la luz que refleja el caballo en tus ojos. Lo mismo con el espacio. Solo vemos la luz que viene de allí. Así que si vamos a entender al espacio, tenemos que entender la luz. Y eso no era una tarea fácil para los astrónomos del siglo XIX. La invención del espectroscopio supuso un gran avance en la comprensión de la luz que llega a la Tierra desde el espacio. Con un espectroscopio, los astrónomos pueden saber en qué dirección se mueven los objetos en el espacio. Así como los elementos que producen la luz. Cuando oyes que se acerca una ambulancia, oyes que la sirena se hace más fuerte y alta. Y cuando pasa junto a ti y se aleja, oyes que el sonido de la sirena se hace más débil y bajo. El cambio en la frecuencia del tono depende totalmente del movimiento de la fuente. Esto se llama efecto Doppler. En honor al físico y matemático austríaco Christian Johann Doppler. Que explicó por primera vez el efecto en 1842. La sirena de la ambulancia no cambia de volumen. Las ondas sonoras se comprimen al acercarse. Y se estiran al alejarse la ambulancia. El espectroscopio dice que las ondas de luz muestran el mismo efecto Doppler que las ondas sonoras. Se comprimen cuando la estrella o galaxia se acerca a nosotros. Y se estiran cuando se aleja. Por lo tanto, la luz de una galaxia que se acerca aparecerá ligeramente más azul. Corrimiento al azul, un ligero aumento de la frecuencia. Y la luz de una galaxia que se aleja aparecerá ligeramente más roja de lo normal. Corrimiento al rojo, una ligera disminución de la frecuencia de la luz. En 1929, Edwin Hubble, que da nombre al telescopio espacial Hubble, publicó su estudio espectroscópico de 46 galaxias, cuya luz, excepto la de una, se corría al rojo. Es decir, se alejaba. El estudio de Hubble proporcionó la primera prueba de que el universo se estaba expandiendo. Cuanto más lejos estaba una galaxia de la Vía Láctea, más rápido se alejaba. Esta fue también la primera prueba de que el universo comenzó con un Big Bang. La única galaxia cuya luz se corrió hacia el azul, moviéndose hacia la Vía Láctea, fue M31, la galaxia de Andrómeda. La más cercana. 400.000 kilómetros por hora parece una velocidad bastante alta para tener una colisión. Esa es la velocidad que indican las mediciones espectroscópicas del corrimiento al azul de Andrómeda. Será un gran lío cuando ocurra. Pero, ¿cuándo pasará? Para determinar cuándo van a colisionar las dos galaxias, tenemos que determinar la distancia entre ellas. Y para eso, necesitamos, ¡pum!, supernovas. Las supernovas de tipo 1A son lo que se llama velas estándar. Al igual que sabemos lo que brilla una vela, sabemos lo que brilla una supernova de tipo 1A. Su magnitud absoluta. Una supernova de tipo 1A aparece cuando una enana blanca colapsa bajo la presión de todo el gas que ha estado sorbiendo gravitacionalmente de una estrella compañera. Observando la galaxia de Andrómeda y midiendo el brillo aparente de una supernova en la galaxia, es posible calcular su distancia. Como la intensidad de la luz disminuye inversamente con el cuadrado de su distancia, llamado la ley inversa del cuadrado, comparando el brillo aparente de una supernova en la galaxia de Andrómeda con su brillo absoluto, ¡voilá! Obtenemos una distancia aproximada de 2,5 millones de años luz. Como un año luz son cerca de 9,5 billones de kilómetros y la galaxia de Andrómeda está a 2,5 millones de años luz, aunque se acerca a la velocidad de unos 400 mil kilómetros por hora, tenemos unos 4 mil millones de años antes de la gran colisión. Así que puedes esperar hasta después del almuerzo o tal vez la cena para comenzar a empacar. Como dato, si vemos la galaxia de Andrómeda como era hace 2,5 millones de años, y se ha estado moviendo hacia la Vía Láctea todo este tiempo, ¿qué tamaño tendría en el cielo ahora? Tan grande como ese tráiler en tu espejo retrovisor. Pero, ¿en serio tenemos 4 mil millones de años antes de que las galaxias choquen? Hay varios otros factores a considerar. Las galaxias menores vinculadas gravitacionalmente a la Vía Láctea y a la galaxia de Andrómeda serán engullidas por sus galaxias anfitrionas. Teniendo en cuenta la desigual distribución de masas que se producirá, la colisión galáctica de la Vía Láctea y Andrómeda se verá afectada. Algunos científicos dicen que no será un impacto directo, sino más bien un golpe lateral. Y luego están los halos galácticos de cada galaxia. Esto es lo que el proyecto AMIGA ha descubierto sobre el halo de estrellas y gas que rodea la galaxia de Andrómeda. Utilizando el telescopio espacial Hubble, los investigadores pudieron observar cómo la luz de los cuásares brillantes y distantes era absorbida por el gas, mayormente invisible, que rodea la galaxia de Andrómeda. ¡Mira los resultados! Fíjate en M31 en el centro. Si lo mismo ocurre con la Vía Láctea, y no hay razón para pensar que sea diferente, los halos de las dos galaxias se están tocando ahora. ¡La colisión ya ha comenzado! También cabe preguntarse qué efecto pueden tener las nubes de materia oscura que rodean a cada galaxia en una colisión inminente. O qué están teniendo ahora. Pero basta de especulaciones. Dentro de 4.000 millones de años, el Sol habrá aumentado su brillo en su camino a convertirse en una estrella gigante roja. Y los humanos ya habrán encontrado otra galaxia que habitar. ¡Feliz viaje, heridos humanos! La Vía Láctea es uno de los mayores misterios que existen, literalmente. Es difícil saber qué tan grande es nuestra galaxia. Y una de las principales razones es por qué vivimos en ella. Piensa en ello como caminar por una gran tienda. Notas que es grande, pero no puedes estar seguro hasta que realmente lo ves con vista de pájaro. La Vía Láctea está formada por miles de millones de estrellas distantes que parecen una cadena de luces desde lejos. Entonces solo necesitas medir la distancia entre estas estrellas y listo. Tienes la respuesta. En realidad no. Podría haber olvidado mencionar las nubes de polvo que bloquean tu vista. Algunos científicos fueron lo suficientemente insistentes como para ejecutar modelos informáticos de cómo se forman y evolucionan las galaxias. Hay un halo alrededor de nuestra galaxia. Entonces los científicos querían ver si había algún tipo de callejón sin salida en la Vía Láctea. Descubrieron que se extiende a 100.000 años luz de su centro. Probablemente signifique que toda la galaxia tiene alrededor de 200.000 años luz de diámetro. El problema con esta estimación es que los halos no suelen tener un borde final, ya que simplemente se desvanecen. Es como apuntar una linterna y tratar de ver con precisión dónde termina la luz. En 2013, el telescopio espacial Hubble capturó una imagen de algo a 25 millones de años luz de distancia. Resultó ser una galaxia espiral llamada más tarde ESO 3738 con al menos otros siete vecinos galácticos. Y esta galaxia es tan delgada como un hot cake. Un hot cake muy brillante. El telescopio también tomó una foto de otro cúmulo de galaxias a 65 millones de años luz de distancia. Se llamó IC335. Es otro glorioso hot cake brillante que flota en la inmensidad del espacio. Las imágenes que tomó el telescopio no son las más precisas. Es difícil saber qué es exactamente lo que está enfocando. Estas galaxias de disco tienen muchas nubes de polvo que pueden extenderse a lo largo de cientos de años luz. Se encuentran principalmente cerca de los centros de las galaxias y son invisibles a la luz regular. Pero se pueden detectar con la ayuda de un filtro azul. De todos modos, esta galaxia IC335 es un disco ovalado con enormes nubes de gas y polvo. Esto significa que las estrellas aparecen constantemente allí. Pero no todas las galaxias crean estrellas. Una galaxia nace como una bola gigante de gas que gira lentamente y colapsa constantemente sobre sí misma. A medida que comienza a girar cada vez más rápido, se forma el hot cake. ¿Me pasas el jarabe? De hecho, es como hacer girar la masa de pizza en el aire después de hacer una bola. La cobertura son estrellas y las alzas son nubes de polvo y gas. ¿Tienes tanta hambre como yo? Algunas galaxias pueden perder gas y polvo si se vuelven parte de un cúmulo de galaxias. Entonces, todas estas mini galaxias orbitan en torno a un centro de masa común con gas que las separa. Cuando una galaxia de disco las atraviesa como un tren a toda velocidad, la presión puede eliminar el polvo y el gas. Desde lejos, parece que estás mirando un DVD que estás a punto de reproducir. Pero si viajaras millones de años luz para ver más de cerca, verías un disco oscuro lleno de estrellas. Y ni siquiera podrías decir que estás dentro. También verías una mancha brillante de polvo dejada por las gigantes rojas en el medio de la galaxia. Las gigantes rojas son estrellas enormes y muy brillantes con temperaturas superficiales bajas. Pero las imágenes de estas galaxias en realidad no nos muestran su color real. Las cámaras crean algunos de estos tonos para que no tengas que mirar algo borroso o granulado. La gente realmente no conoce los colores reales de las galaxias distantes. La nuestra tiene mucho gas adentro. ¿Como yo? Por lo que no debemos esperar que nuestra casa se seque pronto. De hecho, la Vía Láctea todavía produce nuevas estrellas alrededor de siete al año. Pero algunas galaxias se desvanecen cuando ya no pueden crear estrellas. En la industria lo llaman estrangulamiento y ocurre cuando las galaxias se quedan sin gas. Lo que significa que no hay más material nuevo que pueda usarse para hacer estrellas. El gas y el polvo no son las únicas cosas que puedes encontrar en una galaxia. Al igual que un mago que saca un conejo, flores y otras cosas de su sombrero mágico, las galaxias tienen otras sorpresas. Como planetas. Esas bolas de materia que giran alrededor de sí mismas y alrededor de otras cosas. Bueno, técnicamente los planetas están lejos de tener una forma perfectamente redonda. Pero tampoco son planas como las galaxias espirales. Se debe principalmente a la gravedad. Su fuerza es tan poderosa que un planeta trae todo hacia su centro, tomando la forma de una esfera. En el proceso, todos los bordes y cualquier otra cosa que pueda sobresalir se suavizan. Pero cuanto más pequeño es un cuerpo espacial, menos redondo es. Tomemos un cometa. No siempre tiene una superficie lisa. Es pequeño y por lo tanto sus bordes son rugosos y puntiagudos. Dado el tamaño de la Tierra, es seguro decir que la gravedad es fuerte aquí en comparación con la de la Luna o cualquier otro objeto espacial de menor tamaño. Y debido a la constante rotación de nuestro planeta, hay un abultamiento hacia afuera. Este tira y afloja entre la gravedad que empuja hacia adentro y el giro del planeta no permite que la Tierra sea una bola perfecta. Además de que la Tierra no es una esfera perfecta, el planeta también está inclinado. Este defecto de diseño es el responsable de las estaciones que tenemos. Esta inclinación podría suceder porque millones de años después de la formación de la Tierra probablemente chocó con un protoplaneta. Esto es un gran cuerpo espacial que se está convirtiendo en un planeta. Venus es único porque gira hacia atrás en comparación con el resto de sus pares. Si estuvieras parado en Venus, el planeta más caliente de nuestro sistema solar, verías que el Sol sale por el occidente y se pone por el oriente. Pero tendrías que llegar con tiempo para observar este fenómeno. Un día en Venus dura más de 240 días terrestres. Durante mucho tiempo, los científicos creyeron que el fuerte tirón del Sol sobre Venus era el responsable de un día tan largo. Pero una nueva teoría afirma que Venus solía girar como la Tierra y el resto de los planetas. Pero en un momento, simplemente giró su eje 180 grados. No significa que el planeta se detuvo abruptamente a la mitad de la rotación y comenzó a moverse hacia atrás. Una teoría sugiere que un gran cometa u objeto golpeó el planeta en el pasado. Esto podría haber causado que cambiara la dirección de su rotación. Pero muchos científicos dudan de esta teoría. Si observas la Luna durante algún tiempo, es posible que notes que tienes la misma cara mirándote todas las noches. La verdad es que la Luna gira, pero muy lentamente. El satélite natural de nuestro planeta tarda 27 días terrestres en girar alrededor de su eje. Además, la Luna gira al mismo ritmo que orbita la Tierra. El lado que siempre vemos se llama el lado cercano de la Luna. Y el lado que no nos mira es, sí, lo has adivinado, el lado alejado de la Luna. También tiene el apodo de el lado oscuro de la Luna. El eje de rotación de Urano es de 98 grados con respecto al plano del sistema solar. Lo que básicamente significa que el planeta gira de lado. Durante un tiempo, los científicos creyeron que un objeto grande que volaba a través del espacio chocó contra Urano, lo que hizo que se inclinara. Pero hay un problema. Las lunas de Urano están cubiertas de hielo. Una colisión tan poderosa que haría que el planeta se inclinara habría interrumpido el movimiento de las lunas y su posición. Pero parecen relativamente intactas. Y todo el hielo que las cubre todavía está intacto. Pero cualquier cambio importante que ocurriera con Urano habría generado suficiente energía para derretir el hielo. Otra razón de la extraña posición de Urano podrían ser sus anillos. Sí, Urano tiene anillos como Saturno, excepto que son más claros y tenues. Los anillos de Saturno son en su mayoría miles de millones de trozos de hielo y rocas que flotan en órbita. Algunas partículas pueden tener el tamaño de un guijarro, mientras que otras pueden alcanzar el tamaño de una casa. ¡Guau! Otras partículas son cometas, asteroides y lunas destrozadas por la gravedad de Saturno. Si observas los anillos desde lejos, se ven como rayas de colores formadas por miles de rayas diferentes. Pero en realidad solo hay ocho capas de anillos. Urano podría haber tenido anillos tan gloriosos como los de Saturno hace unos 4.500 millones de años. El equilibrio entre la gravedad de Saturno y sus anillos podría ser responsable de mantener el planeta en posición vertical para que no se incline. Si Urano tuviera los mismos anillos, podrían evitar que el planeta se ladeara. La forma de resolver el problema de inclinación de Urano puede hacer que el planeta recupere sus anillos. Lo ayudarían a mantener el equilibrio. Por otro lado, bueno, nos gusta tal como está. ¡Gracias! ¡Gracias!